con mucho estilo con Desi Navarro totalmente se ve que lo estuviste ensayando Kike muy bien y para todas las chaparritas de la casa para todas las chaparritas de la casa que nos están viendo nos va a dar Desi Navarro tips para comprar tallas petit. Mi madre. Mi mamá también. Por favor. A la chaparrita cuerpo de uva. Ahora sí. Buenos días. Pues ya estamos aquí como todas las medias un poco mojadas porque. ¿Qué te pasó? Me bañé y me vine pero bueno aquí estamos. Hay que el tráfico. Es que advirtieron muy temprano que iba a haber marchas aquí en el centro. Yo pensé que te habían también salpicado como a Cala que dice que un charco o algo así le salpicó. De repente. Antier. Antier le pasó eso de verdad. Como en su ex and the city no 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 fue eso no. Pero bueno hoy vamos a hablar acerca de las tallas petit porque siempre me preguntan lo mismo. ¿Cómo le hago para verme más alta, más flaca, más guapa, más? Entonces bueno. Todos los tips. Todos los tips hay que saberlos y además pues cada cuerpo es totalmente diferente no existen dos cuerpos iguales. Entonces bueno vamos a aprender primero que nada a conocernos ¿No? El espejo tiene que ser nuestro aliado, tiene que ser nuestro amigo y pues es mejor que uno se conozca que los demás te digan ay ponte, quita, te sube, te baja, ¿No? Cada quien tiene eh pues opiniones distintas pero uno se conoce, se debe de conocer a sí mismo y sacar el mejor provecho ¿No? Entonces vamos a a a nuestros atributos vamos a enseñarlos y. Sacarles partido. Y lo demás pues lo vamos a ocultar y en este caso lo que nosotros queremos ganar son centímetros. Así los petit si se quieren el poquito más grandes ¿No? Entonces la gente me dice oye ¿Pero cómo sé que soy talla petit? Bueno, a partir del uno cincuenta y siete para abajo ya eres talla petit. ¿No? Sí. Sí, no, si aquí ya me están viendo feo pero no, 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 de uno cuarenta y cinco ya es departamento de niños. Ajá. No, no, de uno cincuenta y siete ya es talla petit. Entonces lo que. Las pestañas es petit. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir al departamento de de tallas petit. ¿Qué hay en las tiendas departamentales? Que hay generalmente en todas las tallas departamentales o incluso algunas marcas, algunas boutiques. La verdad es que en México no hay tantas. Ajá. Pero, pero sí las podemos encontrar. Entonces en todas las tiendas departamentales hay. ¿Y por qué ir a a este departamento? Porque los cortes son diferentes. O sea, yo he visto las prendas de una talla regular a una talla petit y son prácticamente iguales, pero ojo porque por ejemplo los estampados son más pequeños. Ah, claro. ¿No? Entonces si una talla regular usa una flor, digamos, de este tamaño. De 10 centímetros, la petit la usa de seis. Ajá, más chiquita, ¿no? Pero además el patronaje es distinto. Es es el mismo corte, la talla regular, solamente que la sisa está más chica, el este, por ejemplo, el largo de la manga, el largo de los pantalones, también está ajustado a esta estatura. A dos, ¿no? Al tamaño. Exactamente. Entonces, sobre todo, los tiros del pantalón y todo eso, digo, si tú te pones una talla regular siendo una talla petit, la verdad es que te va a quedar casi arriba la rodilla el tiro. Entonces, este, si tú usas tu talla petit, pues te va a quedar ajustada perfecto y te vas a ver muy bien. Entonces, ahora un buen tip es utilizar un solo color que va a alargar y enlongar la silueta y no, y visualmente no la va a cortar como en si traigo negro, blanco y zapatos azules. Y otro tip también muy bueno es que utilicemos como los detalles, el punto focal en la parte de arriba. En la cabeza, en el cuello. Sí, en el cuello, en el escote, etcétera, porque si las tallas petit usan como grandes detalles de diseño y de colorido, el tapado, por ejemplo, en los zapatos, pues la gente inmediatamente va a voltear abajo. Y entonces, pues va a ser que se vea como todavía más pequeña, ¿no? Pero yo envío a las chaparritas porque de repente se pueden poner unos taconzotes. Yo no es que sea la más alta, pero de repente, o sea, pues los chavos no son tan altos, entonces si te pones unos taconzotes, pues si las están sacando y las chaparritas tienen esa línea. Bueno, pero si tu chaparrito es como Tom Cruise, con mucho gusto. Ay, qué me importa, qué me importa. Aunque me llegue aquí a la barbilla. Exactamente, digo, Tom Cruise y Nicole Kidman, ahí estaba Tom Cruise, era el chiquito. Sí, tiene toda la razón, Adriat. Cada quien. Además, las tallas petit, pues deben de tener como mucha confianza en sí mismas, porque además, oye, pues qué rico, a mí me han dicho los hombres, que qué rico abrazarlas. Sí, claro. Te caben en un brazo así, la ponen en realidad, o algo. Entonces, bueno, cuanto más simple, pues las cosas que utilicen mejor, y ojo, los accesorios son básicos, son muy importantes, porque de verdad no lo van a creer, pero hay tiendas que son tan especializadas que hasta, por ejemplo, las arracadas, los aretes, los hacen más chiquitos, porque pues una carita así, con un súper arete, o una bolsa extra grande, la verdad es que se ve. Va a parecer pañalera en vez de, pues, pero pañalera de bebé. Exactamente. Claro. O sea, se es lo que nosotros estamos tratando de buscar, es que nos veamos proporcionados para que nos veamos bien. Claro. ¿No? Ahora, la verdad es que, por ejemplo, las chaparritas, cuando se toman fotos, pues, si salen hasta el frente de la foto, se ven más altas. Ah, miren, ya saben dónde ponerse la selfie. Ya saben dónde ponerte. Exactamente. Y y y bueno, entonces, los colores son importantes también, como que los colores oscuros, no es que siempre tengan que andar de negro, ni de marino, ni nada, pero bueno, los colores oscuros también como que alargan la silueta. Uh-huh. Y que no sean cosas demasiado holgadas, porque es que sí parece que no es ropa suya, parece que era como la ropa. Como un payasito, ¿no? De que le dieron y que se lo pusieron. Entonces, sí debe de ser como ropa más ajustada, la manga sí que llegue exactamente como al al hueso de la muñeca, los pantalones rectos que lleguen eh igual al hueso del tobillo, etcétera, para que se vean como como muy proporcionadas y eh que no parezca que les quedó grande la ropa. Un cinturón sería ideal. Sí, un cinturón, pero ojo, también como delgadito, porque muy grueso va a parecer. Va a ser chiquititita. Sí, va a ser chiquito el talle. El talle. Y otra cosa es que también el corte imperio, que es el corte que como es como si la cintura llegara abajo del busto, la verdad es que hace que las piernas se vean mucho más largas. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los secretos que deben de utilizar las tallas petitas. Oye mamá, ¿escuchaste? Ya apuntaste todo lo que tienes que hacer. Ahorita yo se lo paso. Y luego cuesta trabajo encontrar tallas chicas, ¿tú cómo nos recomiendas que lo solucionemos en caso de que encontremos, que no encontremos tan fácil talla petita? Sí, o sea, yo lo que les recomiendo es que busquen en todas las tiendas departamentales los depart, el departamento de tallas petita. Una vez que lo hayan encontrado, que se prueben las distintas marcas y cuando encuentren el confort y cuando encuentren la silueta que les queda mejor a su cuerpo, vea, ahí se queden. Ya no cambien. Y quédense ahí con esa marca porque es la que les corresponde. Perfecto, pues muchas gracias, Desi. Mañana nos vas a traer lentes, Carolina Herrera. Sí, mañana lentes para ver qué tipo de lentes, de qué tipo de formato y las tendencias de la moda. Venga, pues ya me muero por verlo. Para taparnos del sol. Así es. Muchísimas gracias, Desi. Nos vemos mañana. Un beso, que tengan un excelente día.